7 años se dice fáciles, creo que hablan mucho del compromiso de este club, de esta institución con su afición porque es una comunión entre los dos. Este equipo no existiría sin exigencia de su afición, de la cual estamos muy agradecidos y les quiero felicitar a todos los que somos parte de la América, todo el americanismo, es decir, por estos 107 años y seguramente van a ser muchos más. Gracias. 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 Bailar, hoy estamos de fiesta, cumplimos 107 años, felicidades y gracias por estar siempre con nosotras. Gracias. 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 Gracias.